continuamos un día más para este tiempo coromotano conociendo detalles de la reliquia de la virgen de coromoto ante la duda si está sentada o de pie se puede decir que la virgen ciertamente está sentada el niño está sentado sobre el regazo de la virgen y por ello se forman pliegues en el vestido de ella las manos de la virgen llegan sólo a tocar al niño por lo cual él se encuentra sobre las piernas de su madre el vestido del niño jesús es típicamente español tiene un ceñidor a la cintura que se abre en la parte inferior en un ángulo abierto de 40 grados a través de la cual se puede observar sus piernas cubiertas por pantaloncillos que llegan hasta debajo de sus rodillas se ha dicho que hay una calavera debajo de los pies del niño pero realmente son sus piernitas en la diminuta imagen de la santísima virgen con el niño sentado sobre sus rodillas el niño jesús tiene su manita derecha levantada bendiciendo y con la izquierda sostiene al mundo representado por una bola encima de la cual se encuentra una cruz qué bonito conocer cada detalle que nos acerca y nos permite saber más de las bendiciones que nos ha dejado la virgen de coromoto patrona de venezuela patrona de nuestra parroquia